Ella lo estaba soñando Con la luz en su pupila Y el amarillo del sol Iluminaba la espina Lo sentía tan cercano Lo sentía desde niña Ella sabía que sabía Que algún día pasaría Que vendría a buscarla Con sus flores amarillas No te apures, no tengas El instante del encuentro Está dicho que es un hecho No la pierdas, no hay derecho No te olvides Que la vida Casi nunca está dormida En ese bar tan desierto No se esperaba el encuentro Ella llegó en limusina Amarilla por supuesto Él se acercó de repente Y la miró tan de frente Toda una vida soñada Y no pudo decir nada Ella sabía Ella sabía Que sabía Que algún día pasaría Que vendría A buscarla Con sus flores amarillas No te apures No detengas El instante del encuentro Está dicho que es un hecho No la pierdas No hay derecho No te olvides Que la vida Casi nunca está dormida Ella sabía Ella sabía Que sabía Que algún día pasaría Que vendría A buscarla Con sus flores Amarillas No te apures No te apures No detengas El instante del encuentro Está dicho Que es un hecho No la pierdas No hay derecho No te olvides Que la vida Casi nunca está dormida Ella sabía Que sabía Que sabía Ella sabía Que sabía Ella sabía Y se olvidaron De sus flores Arteza Maria Arteza Marillas Ay quatre Amarillas Madreza Marillas A occurred Ab사 Que sabía Día De sus flores Aicken